¡Yo soy Nemesis Pryce! ¡Tú no eres nada! ¡Rápido, tenemos que subir! No puede ser. Son ellos. ¡Si podemos, vámonos! ¡Cuidado! ¡Viene una ola grande! ¡Cuidado! ¡Viene una ola grande! ¡No! ¡Yo soy Nemesis Pryce! ¡Tú no eres nada! ¡Vámonos! 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 Estar aérea frecuencia 14-16. COP parece que tenemos una nave alienígena. Relámpago 4, óptimos a la vista. ¡Vámonos! ¡Prime! ¡Prime, detente! ¡Prime, debes detenerte! ¡Por favor! ¡No hagas esto! ¡Mírame, Prime! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mí! ¡Prime! ¡No hagas esto! ¡No hagas esto! ¡Vámonos! ¡Prime, detenerte! ¡No! Soy Bumblebee, tu viejo amigo Optimus. Yo daría mi vida por ti. Bumblebee, tu voz. No la había escuchado desde que Cybertron cayó. ¿Qué es lo que he hecho?